si quieres que tu saludo salga en el siguiente vídeo de saludos de horizonte despierto es muy importante que dejes tu petición en el link que está en la descripción de este mismo vídeo gracias una gran luz desciende con gran poder a uno de los lugares más terroríficos y tristes de todo el universo el gran abismo que conduce al seol si ni más ni menos que al mismo infierno un ser es atormentado y grita sin cesar pues éste muere de miedo al saber que su plan de destruir al hijo de dios ha fracasado al asesinarlo a través de la crucifixión sólo fue el inicio del tormento que estos están experimentando en estos momentos este ser atormentado es satanás momentos antes cuando la crucifixión del señor jesús tuvo lugar satanás gozaba en éxtasis su aparente victoria junto con sus legiones de demonios y su general apoleón abarrotaron el seol para en cierta forma festejar la gran proeza esto lo hacían en forma escandalosa para que su festejo y burla llegasen hasta el otro extremo del gran abismo donde se encuentra el seno de abraham seno que resguarda las miles de almas que murieron sirviendo a dios estas almas escuchan todos los insultos incluso satanás mismo les refiere que su salvador el que tanto han estado esperando ha sido muerto por su mano y nadie ahora vendrá en su auxilio abraham no pierde la fe aún ante las palabras llenas de seguridad de satanás él sabe en su corazón que dios cumple sus promesas y también en el momento abraham es advertido por una fuerza divina para que se prepare pues su salvador llegará pronto a ese lugar satanás se esconde cuando en lo alto ve que un ser poderoso desciende con gran fuerza todo el lugar se simbra toda materia le reconoce el gran maestro el señor jesús ha llegado al seol todas las almas atormentadas en el seol gritan a través de las llamas todos piden socorro al maestro pero este sabe que todos estos fueron solo maldad en la tierra es cuando todos comienzan a despreciarlo en gran manera pero callan cuando dios mismo demanda las llaves al espíritu de la muerte ese espíritu poderoso que todos tenían hoy se ve minimizado por el gran maestro quien con toda autoridad le quita las llaves que definen el fin de toda vida quedando en quebranto la muerte misma aún en este lugar de odio hacia dios todos reconocen el poderío de este los millones de demonios no soportan su presencia la santidad que emana del gran dios son como dagas para estos sin duda un insoportable castigo el gran maestro comienza a predicar de él salen miles de palabras que conforman la palabra de dios de esta de esta manera todos los allí presentes serán juzgados en aquel día cuando el juicio final tenga lugar satanás es puesto frente a dios y él reconoce su fracaso pero sale huyendo en cuanto dios cruza al otro extremo del abismo del otro lado de este gran abismo abraham espera al maestro este le alaba y reconoce el gran y único salvador ha cumplido su promesa este ha derrotado a la muerte misma y a satanás todo el poderío le pertenece a él aún con todo este poder y gloria el señor jesús se muestra humilde y compasivo con los suyos estos sus hijos se regocijan en él y es cuando lo más hermoso que el seol pudo observar en toda su historia se hizo realidad el maestro lleno de luz toma todas las almas que lo han estado esperando en el seno de abraham y les ordena ir al lugar celestial para esto miles de ángeles hacen acto de presencia estos se encargan de acompañar al cielo a todas las almas allí presentes de dios el señor jesús se queda con abraham en el seno solo por un tiempo más abraham no deja de alabarle es entonces cuando el señor le indica que también él debe ir a ese lugar celestial a lo que abraham accede lleno de gozo habiendo quedado solo el seno de abraham este es de cierta manera clausurado por el propio dios omnipotente el señor jesús el cual ve como todo allí es total oscuridad tristeza y desolación adornan hoy los pilares del seol quedándose jesús un tiempo más allí causa pavor constante en todos los demonios que temerosos se esconden entre las cuevas y abismos del lugar pero estos son atormentados por la luz del señor pues no hay escondite para la ira del creador ha llegado la hora el gran maestro sabe que es tiempo de volver a la tierra para que se cumpla lo que está escrito la resurrección del tercer día es por ello que jesús causando un gran estruendo se eleva para salir del abismo dejando a un seol atormentado herido humillado y listo para ser juzgado demostrando que él es el único dios todopoderoso el tercer día desde la muerte de jesús ha llegado un gran ángel abre la gran roca que cubría la entrada a un pequeño sepulcro de él sale el más poderoso de los hombres el rey de reyes el señor jesús aquel que fue muerto en la cruz mas hoy sale de pie con gran poder esta historia continuará en el vídeo de nombre así fue la ascensión de jesús al cielo y 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